Tiempo bueno, vientos del cuadrante sur, ligeramente después hacia el sudeste, una máxima estimada en 32 grados, mucho sol, hay que cuidarse, hay que hidratarse, hay que usar ropa liviana, ropa de colores claros preferentemente, e hidratarse, cubrirse del sol. Una noche agradable, estimada en 23 grados hacia las 21, 22 horas, así que resistencia, día lunes 6 de diciembre, buen tiempo, vamos a ver mañana, mañana martes 7, tiempo bueno, se repite, tiempo bueno, con vientos del sudeste, por momentos del este, mínima 19, también máxima 32, 33, hacia la noche también agradable, 23 grados. Hay que tener en cuenta que la máxima en la zona urbana suele ser un 2 o 3 grados mucho más elevado que en la zona de la periferia, las condiciones son totalmente distintas, el aire está más encerrado, poca circulación, entonces se siente más el calorcito en la zona de gran conglomerado, especialmente por la edificación. Así que martes 7, buen tiempo, llegamos al miércoles 8, miércoles 8 parece que tenemos feriado, y el miércoles 8 vamos a tener buen tiempo, se repiten las condiciones, cielo mayormente despejado, muy agradable la jornada cálida, 19 a 32 grados a la noche 23, es un calco prácticamente, condiciones de buen tiempo, el aire caliente sobre nuestra región nos está dando buenas condiciones meteorológicas.